Hola, hoy les tengo una receta de un postre muy fácil que es el pudín de pan Es una receta muy casera que sé que ustedes ya la conocen, pero aquí les dejo mi versión Y colaborando conmigo está Patty del canal Belleza Couture Con un rico tiramisú que les recomiendo, pasen a ver Vamos a utilizar 3 huevos, media taza de azúcar y de 3 a 4 cucharadas de mantequilla Esto que tengo aquí es aproximadamente de 3 a 4 cucharadas y las dejo afuera un rato para que se vaya suavizando También una cucharada de canela y una cucharada de esencia de vainilla Voy a usar también 3 tazas de leche, pero aquí estoy mezclando un poco de la leche con los 3 huevos primero Para pues ir mezclando la leche junto con los huevos y esto se lo voy a ir agregando al pan Puedes utilizar el pan de tu preferencia La cantidad es aproximadamente la de un molde de pan Personalmente me gusta mucho utilizar este pan que es hecho a base de huevos Y le da un toque muy especial a esta receta y este es el nombre Se escribe Xala, pero creo que se pronuncia Xala Pero como les dije, utilicen el pan de su preferencia Y como algo opcional, me gusta agregarle como una media taza de chocolate chips Y también me gusta agregarle frutas, una lata de frutas, pero sin el almíbar Comenzamos a desmenuzar el pan o partirlo en trocitos Y cuando ya lo tengamos así, le vamos a agregar las 3 tazas de leche con los huevos batidos Recuerden que la lista de todos los ingredientes se las voy a dejar en la caja de información Y continuamos agregando el resto de los ingredientes La mantequilla, la vainilla y la canela en polvo Y a medida también vamos a ir agregando la leche Y así es como se debe de ver después de agregar ya el resto de la leche En este paso, entonces voy a agregarle la lata de frutas, por supuesto escurridas Para que no quede la receta tan aguada Esto es un paso que tú puedes quitar Esto es algo opcional Y también voy a agregar los chocolate chips Tú puedes poner una de estas dos, de estos dos ingredientes La verdad es que a mis hijos les gusta el chocolate A mí me gustan las frutas, por eso es que yo lo mezclo Pero no es necesario ni es algo original de la receta El molde para hornear o recipiente para hornear ya lo engrasé con mantequilla Y puedes utilizar el molde que tú quieras Y puedes agregar toda la mezcla completa en un solo molde o recipiente para hornear Yo estoy usando dos, dos medianos Porque es algo también que yo hago para no quedarme con todo el pudín de pan en mi casa Y así puedo darle uno a mi hija Horneo a 350 grados y después de 45 minutos O cuando ya el cuchillo salga seco en el centro está listo Y así es como se ve Y aquí lo estoy partiendo para que puedan apreciar como queda la textura Que es bastante húmeda y bastante suave Puedes rociarle por encima un poquito de azúcar en polvo O una salsa de caramelo O puedes ponerle más chocolate chips si eres amante del chocolate Y esta ha sido mi receta Muchas gracias por verla Y no te olvides de pasar por el canal de Patty Belleza Couture Para que veas su tiramisú y te suscribas a su canal Muchísimas gracias por sus suscripciones Por sus comentarios Y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!